Y hola que tal seres humanos sean bienvenidos a otro video mas gente esta vez como lo vieron en el titulo y como lo estan viendo en pantalla gente estamos pues trayendo le vengo a traer un tutorial de Yuuzong que esto me lo pidio pues una persona por ahí no en los comentarios y decidí traerlo ya que bueno no le di mucha importancia a este héroe como ven no lo tengo comprado no lo tengo comprado así que no se si me lo compraré o no pero si gente esta vez vengo con Yuuzong gente la verdad y que queria decirle tambien era que Yuuzong es un héroe tanque combatiente Yuuzong es un héroe tanque combatiente y la verdad es que es un héroe que a mucha gente le gusta a mucha gente no 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 se como decirle la verdad bueno estamos aqui vamos a primero por la habilidad vamos a mostrar la habilidad esta habilidad es un toque esta habilidad es el toque maldito lo que viene siendo es el básico de Yuuzong que influye daño héroe enemigo y mientras tanto reune esencia a Yuuzong y bla 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 y todas esas cosas bueno a los 5 golpes gente a los 5 golpes básicos es Yuuzong roba vida vale Yuuzong roba vida con este nada mas con el básico roba y roba bastante vida diria yo con 5 básicos que le pegue en la primera le deja una marca le deja una marca y cuando ya le pega 5 básicos restaura 6% de su HP como dice aqui aqui la segunda habilidad de gente como lo estan viendo en pantalla es nada mas y nada menos que un daño físico una habilidad de daño físico esta habilidad solo beneficia a 40% de hechizo vampirico en minions vale esto causa daño físico y dos acumulaciones de ya residuos no se que coño es esto estamos viendo aqui la gente de habilidades aquí Yuuzong tira un arma de dragón influye 150 daño bla 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 como lo ven lo pueden leer yo no tengo que leerlo ustedes pueden leerlo por si mismos cada habilidad va escalando obviamente depende del nivel que estes esto gente buceo furioso yo creo que es como les digo como quiere que les diga gente esto es una habilidad que cuando brincas al enemigo brincas al enemigo estunea al enemigo por un segundo y recibirá 180 de ataque físico bla 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 como lo pueden leer leer tambien y la ulti que ya todas las conocemos Yuuzong se convierte en un dragón negro y pues el dragón negro dura por 7 segundos no y cuando ya sale el dragón negro Yuuzong pues dura un total de 9 segundos en una forma mas grande Yuuzong no se puede decir no se si me estoy explicando porque es que no entiendo mucho esto por 10 segundos de forma dragonoide creo que no se a que coño se refiere a eso pero si Yuuzong se convierte mas fuerte después de tirar la ulti por un total de 19 segundos en total esas son las habilidades combinaciones bueno combinaciones no se mucho yo nunca he usado a Yuuzong pero ustedes pueden investigar también y pueden probar ustedes mismos porque así les va a ser mas divertido bueno gente los items los equipamentos se los voy a dejar aquí gente para que lo visualicen y lo anoten vale no voy a explicar nada solamente veanlo y anotenlo porque este equipamento es bastante eficaz gente ustedes saben botas tal cual espero que hayan apuntado eso la verdad la rotación en verdad es una de las estrategias la verdad la rotación pues se puede hacer no solo top solo top lane también puede ser una de las malas estrategias que podemos coger es ir Yuuzong jungla porque eso como que no pega con Yuuzong porque Yuuzong jungla como que no pega y la verdad que gente la estrategia es recorrer ya después del minuto 5 lo que viene siendo puxar la 3 linea o puxar la linea media y el top lane o ir solo top lane teniendo pues la teletransportación teniendo la teletransportación o pues teniendo yo recomiendo que no usen palpadeo con Yuuzong ya que bueno tiene durabilidad yo creo que no es bueno llevar a Yuuzong con palpadeo yo preferiría más la teletransportación que el palpadeo la verdad y bueno gente hasta aquí el video de hoy la verdad es que no tengo mucha experiencia con Yuuzong porque yo nunca lo he usado hice lo posible para definirlo los ítems los ítems es lo más importante que debe de tener Yuuzong porque una vez que tenga los ítems ya te vas a ir acostumbrando poco a poco a jugar porque Yuuzong no es tan difícil de usar como parece es fácil usar Yuuzong lo único es que tienes que saber establecer los ítems porque si va solo daño pues quizás te quedes atrás y te maten a cada rato yo te recomiendo que equilibres eso no del equipamiento la verdad y te acabo de dar un ejemplo en este video ahora si gente sin nada más que decir nos vemos en el próximo video good bye 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 y Gracias.